Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos al juego de las porras, bienvenidos a lo que debería ser el recuento del juego de las porras pero que en este caso va a ser algo un poco diferente por lo que ha ocurrido este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone y que vamos a pasar a explicar ahora mismo. Hoy el vídeo va a ser un poco diferente, ya sabéis que solo separa las secciones en clasificaciones, en el fiasco y la sorpresa y en el detalle final más todo lo que hablamos sobre el GP y todas estas cosas, pues va a ser diferente porque todo el fin de semana ha sido diferente así que vamos a empezar por lo que tengo que empezar, que es el juego. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con el juego al no haberse celebrado el Gran Premio de Gran Bretaña? Bueno, pues estaréis viendo ya las clasificaciones en pantalla, ¿por qué? Porque lo que he decidido hacer es yo también cancelar este Gran Premio, es decir, que pase exactamente lo mismo que ha pasado en la realidad para no alterar demasiado lo que serían las puntuaciones y lo que sí he tenido en cuenta es la apuesta, digamos, el pronóstico es decir, todos hemos sumado un pronóstico más, los que tenían 5 pues tendrán 6, los que tendrían 6 tendrían 7, tendrán 7, perdón, los que tenían 1 tendrán 2 y así sucesivamente. Con lo que eso conlleva de si alguien ha llegado a 3, 6, 9 o 12 sumen 5 puntos extra, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso es lo único que he tenido en cuenta, más el punto extra por haber participado, todo por supuesto, sobre el prisma de las normas del juego y ese punto extra con los 34 likes que tuvo el vídeo, que ya sabéis que cada 25 likes se suma un punto extra. Eso no lo explicaré nada en unos segundos, pero las clasificaciones se basan en eso. He tenido en cuenta vuestra participación y el punto extra por los likes que hemos dejado. Es lo único, con lo cual, pues prácticamente no hay cambios en las clasificaciones, con lo cual no va a haber tops semanales, no va a haber tops de entradas más fuertes, de bajadas más fuertes, subidas más fuertes, porque el cambio es mínimo si es que ha habido algún cambio. Ahora mismo hablo de memoria, pero lo estáis viendo o lo habréis visto ya en las clasificaciones que van a ir surgiendo o que ya han surgido durante este vídeo. Así que ese es el plan, o ese ha sido el plan. Creo que me parece lo más coherente porque entre que las carreras se han ido retrasando, quiero decir, los horarios se iban retrasando, la gente iba dejando los pronósticos como los iba dejando, creo que sería un poco extraño, injusto basarme, por ejemplo, pues en un tipo de entrenamiento, en una clasificación, me parecería raro y para mí injusto. Aquí lo que importa son las carreras, son los podios y lo que vamos a hacer es cancelar este GP y sumar los puntos correspondientes por participación, si es que corresponden, ya sabéis, esos 3, 6, 9, 12 grandes premios seguidos por reando o más el punto extra por haber participado con los likes. Dicho esto, vamos a pasar a hacer los repasos muy muy rápido de todo lo que conlleva este vídeo, que son los likes, que lo he explicado ahora mismo, pero lo explicamos mejor ahora. Cada 25 likes que recibe el vídeo antes de las 12 de la noche de cada sábado, todos los que participemos bajo el prisma de las normas, como he dicho antes, recibiremos un puntito extra, ¿vale? Un puntito extra, es decir, si el vídeo recibe 25 likes o más, recibimos un punto extra hasta 50. Si recibe 50 o más, recibiremos 2. Hasta 75, si recibe 75 más, 3 hasta 100 y así sucesivamente hasta 250 likes, que es el tope, que serían 10 puntos extra. Este fin de semana hemos obtenido 34, con lo cual un puntito extra más para todos. Los récords de la temporada ni se mueven, 54 participantes es el récord en un mismo GP, 48 puntos por Joan Moreno es el récord de puntuación en un mismo GP y 50 likes antes del sábado es el récord de likes en un mismo GP. Pasamos a los premios rápidamente, que ya sabéis que se mantienen, de momento todo está igual. El primer clasificado, cuando termine el juego de las porras, se llevará una tarjeta para gastar en Amazon de 30 euros, el segundo una de 15 y el tercero una de 10. Dicho esto, vamos a pasar a lo que me interesa, a lo que quiero hablar ahora, que es lo que ha ocurrido, o más bien lo que no ha ocurrido en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se debería haber disputado en el circuito de Silverstone. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a resumirlo y vamos a intentar centrarnos en lo importante, porque tampoco quiero hacer un vídeo de 30 o 40 minutos. ¿Qué ha pasado? Pues principalmente la lluvia. ¿Ha sido culpa de la lluvia? No, no ha sido culpa de la lluvia, porque lo pasaremos a explicar ahora. Pero, empecemos por partes. Todo esto, sí, es derivado porque ha llovido, ha llovido, sí. ¿Pero qué ha pasado antes? Pues que el circuito de Silverstone para esta temporada se ha reasfaltado. ¿Por qué se ha reasfaltado? Importante, porque era un circuito que estaba muy bacheado y era un circuito que además tenía como tipos diferentes de asfalto en según qué zonas, con lo cual se ha querido unificar ese asfalto y mejorar obviamente la calidad de la pista. ¿Eso ha pasado? No. La verdad que no ha pasado, sino que se ha empeorado. Y vamos por partes, porque lo tengo aquí todo apuntado, ese reasfaltado no solo no ha solucionado el problema de baches en la pista, sino que ha empeorado el drenaje y tampoco favoreció al agarre, porque varios pilotos, entre ellos Valentino Rossi, decía que él ni siquiera sabía diferenciar si tenía más agarre que la temporada pasada, por ejemplo. Él no apreciaba esa diferencia de agarre, que estaba muy bacheado y que además ese circuito no drena bien. ¿Qué pasa cuando un circuito no drena bien el agua? Pues que se pueden o se forman charcos. Y además, si ese circuito está bacheado, como es el caso de Silverstone, los pilotos no son capaces de diferenciar cuando hay un charco o cuando no lo hay. No lo ven, no lo distinguen, no lo aprecian. Entonces es muy peligroso para la disputa de ese gran premio. Bueno, básicamente ha sido eso, ha sido un absoluto fiasco el resfaltado de Silverstone. Y lo dice una persona como yo, que ya sabéis que al menos en el mundo de las motos, bueno, en general también huye de polémica. Es decir, menuda, a mí, vamos, sería sencillísimo decir menuda mierda no sé qué de Silverstone. No lo voy a decir, pero ha sido un fiasco absoluto, un fiasco absoluto. Y ahora pasaremos a, bueno, indicar algunas cosas más sobre todo esto. Pero lo que ha pasado ha sido esto, que el resfaltado ha sido un auténtico fiasco. Esto unido a que ha llovido bastante, ha hecho que el circuito, perdón, el gran premio, finalmente se cancele. Cuando digo se cancele, ¿es que se aplace? No, es que se cancele. No hay gran premio de Silverstone, con lo cual ya pasamos al siguiente que será en Misano dentro de aproximadamente 10 días cuando estéis viendo este vídeo, 10, 11 días. Así están las cosas, eso es lo que ha ocurrido. Luego hay que, bueno, hay que añadir muchísimas cosas más de lo que ha pasado aquí en Silverstone. Y lo primero que quiero hacer yo es ver el tema de la culpabilidad. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el que ha cometido los errores? Bueno, pues yo he querido destacar, tengo aquí la chuleta, y es que obviamente la empresa que ha resfaltado el circuito de Silverstone es una de las responsables, sin duda alguna, sin duda alguna. Si tú llamas para que te arreglen el baño de tu casa y resulta que te lo dejan con goteras, pues hombre, la empresa que ha realizado ese arreglo en tu baño es la responsable, sí. Pero tú llamas para reclamar, ¿verdad? Tú dices, oye, es que me has dejado goteras. Entonces ahí pasamos a los responsables del circuito de Silverstone, que para mí son otros culpables de lo que ha ocurrido. Y vuelvo al ejemplo del baño. Yo quiero arreglar mi baño, resulta que me lo dejan con goteras, que está peor que antes. Entonces, ¿yo soy tan tonto de ir a mi baño con goteras? O llamo y digo, oye, esto me lo has dejado con goteras, ¿no? No sé si es el mejor ejemplo, perdonad si no es el mejor, pero es el que se me ha ocurrido. Llamas y dices, oye, perdona, pero que esto está mal. Entonces los responsables del circuito son culpables en este caso. Suena como un juicio de que los vas a meter en la cárcel, ¿sabes? O que lo vas a llevar a la guillotina. O sea, suena así, pero no es así. Simplemente hay que buscar quién es responsable de todo esto. Entonces, vamos a hablar de responsabilidad mejor. Otros responsables son, valga la redundancia, los responsables del circuito de Silverstone. ¿Cómo vas a mandar un reasfaltado? ¿Cómo vas a hacer semejante obra en un circuito que es la base de ese gran premio? Es el circuito, porque si el circuito no está bien, estamos viendo qué pasa. Se suspende, es así. Con lo cual es la base, una de las bases de que se dispute un gran premio. Pues son otros responsables y bastante grandes. Pero hay más, por supuesto. ¿Qué pasa con comisión de carrera? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que han hecho? O más bien, ¿qué es lo que no han hecho? ¿Cómo se puede dar vía verde a un circuito o viabilidad a un circuito que está en estas condiciones? Cuando yo hubo quejas de Fórmula 1, por ejemplo, meses antes o cuando realmente te estás jugando la seguridad de los pilotos. Y fijaos, voy a ponerme en el lado más egoísta de comisión de carrera. El más egoísta, pero el máximo. Entonces, olvidémonos de la seguridad de los pilotos, que me parece absolutamente demencial hacer eso. Pero tú necesitas que se celebre ese gran premio porque es de lo que vives. O sea, si MotoGP no se celebra en gran premio, MotoGP no existe. Entonces, tendrás que mirar que eso sea viable para que los pilotos puedan disfrutar las carreras. Luego, obviamente, para mí lo más importante es la seguridad de los pilotos, siendo alguna cosa que no se ha cumplido aquí. Entonces, los responsables, empezamos por la empresa del resfaltado, los responsables del circuito de Silverstone, más comisión de carrera. Según comisión de carrera, según un Chini y demás, esto lo que se ha hecho es, para ello se ha hecho el protocolo correcto. Volvemos a lo de siempre de los protocolos clásicos. Y que no se ha incumplido en nada ese tipo de protocolos. De hecho, dicen que Crash Low lo probó en un momento y que dio el ok, que estaba todo perfecto. Y luego se acoge también al hecho de que, claro, hay mucha gente que dice, yo entre ellos, que porque ese circuito recién asfaltado, ojo, recién asfaltado, no recibe una prueba con agua. Y él dice que eso sería prácticamente inviable y muy, muy costoso. Hombre, yo no sé lo que puede costar la vida de un piloto. Y lo hemos visto en otros casos, en circuitos que ni siquiera estaban como este de Silverstone, ¿vale? No quiero ponerme a recordar cosas que no debo ni que me apetecen, pero por favor, estamos un poco locos. O sea, en circuitos donde no pasó lo que pasó aquí en Silverstone, han muerto pilotos. Es así, es literal. ¿Cómo puedes decir que era algo muy costoso? Si me dices, mira, es que es imposible de hacer. Obviamente sabemos que no, pero imagínate que hay algo que no se puede hacer. Simplemente esa prueba no se puede hacer. Bueno, lo podemos entender. Pero mojar el circuito no se puede. Es tan costoso mojar un circuito recién asfaltado para esta temporada, para comprobar si está bien un circuito bacheado como el de Silverstone. Estamos un poco de broma, yo creo. Me parece que estamos un poquito de broma, creo yo. Yo la verdad que estoy bastante cabrado en este asunto, sobre todo especialmente con comisión de carrera, porque me parece un poco hasta insultante, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con Titor Rabat, por ejemplo. Por ponernos un ejemplo, y tantos otros que se han caído y que les ha podido pasar lo mismo o peor. Pero es que Titor se ha roto la pierna por tres sitios. Y podemos dar gracias de que haya pasado eso. Ojalá que Titor se recupere de la mejor manera, que vuelva lo más fuerte posible y que esté a tope, por supuesto. Además, un tipo, vamos, que a mí, yo le tengo un aprecio especial también. Me parece que a comisión de carrera se le ha ido de las manos. Y las excusas son aún peores. O sea, que me digas que eso es muy costoso. O sea, muy costoso, tío. O sea, creo que se nos está yendo la cabeza, pero para el lado que no se nos tiene que ir. Quizá, pues, de esto, espero que de esto se aprenda. Espero que de esto se hagan ciertas reglas y que digan, por lo menos, oye, circuitos remodelados, circuitos recién asfaltados, circuitos que cambien cosas claves en la seguridad de las carreras y de los pilotos, pues que tengan que hacer pruebas lo costosos que sean. Lo costoso que sea esa prueba es que tiene que ser así. Estamos hablando también de Silverstone. O sea, ¿alguien se le ocurre que en Silverstone sea difícil que llueva? ¿Soy yo el único que pensaba que puede llover en cualquiera de los entrenamientos, por ejemplo? ¿Soy el único que se le ocurría? Oye, ¿qué me dices en Jerez? Pues yo qué sé. Con disculpas a todos los jerezanos que viváis allí y que me digáis, oye, pues en Jerez suele llover bastante. Pero, bueno, yo no recuerdo muchos GPs de Jerez donde haya oído, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. O Misano. Misano. Bueno, hace mucho hubo un circuito, vamos, un circuito, una carrera. Creo que además se cayó Lorenzo, me parece. Creo que fue en la que Loris Vás quedó cuarto. Que el otro día os decía yo que Loris había hecho buenas carreras a veces. Creo que fue esa. Imagínense, no sé, 2015, 2016, por ahí andará. Pero, vamos, ¿en Silverstone a nadie se le ocurra que pueda llover? Creo que ha sido un auténtico despropósito lo que acaba de pasar. Y, bueno, creo que también en ese aspecto quizás parte de la prensa, de la prensa profesional. Yo siempre digo, no soy ni periodista, ni juego a serlo, ni estoy aquí para aparentar serlo. Soy un aficionado más que habla desde su casa con una camarita que veis ahí. Bueno, que veo yo ahí enfrente y que me veis. Y doy la opinión del deporte que me gusta. Nada más. Nada más. Pero creo que en ese aspecto a lo mejor sí que se deberían hacer algunas cositas más, ¿no? De que nosotros sepamos realmente cómo están los circuitos, de que sepamos cómo van las cosas. Y entiendo que hay que vender. Entiendo que hay que vender. Pero, bueno, llega un punto donde estas cosas también pueden ser interesantes y pueden fomentar que se hagan ese tipo de pruebas. Que se mejoren ciertas cosas. Porque si no sabemos nada y si a todos nos da igual, porque el no saber nada y que nos da igual es lo mismo, al final no se va a hacer nada. Pienso yo, ¿eh? Así que ha sido un absoluto despropósito. Tenemos que dar gracias porque no haya pasado nada más allá de, por ejemplo, una de las más graves que es lo de Tito. Insisto que se recuperé pronto. Y esta es mi opinión de lo que ha ocurrido o de lo que no ha ocurrido en Silverstone, en Gran Bretaña. Luego más cosas, por ejemplo. Porque es que, como digo, ha sido todo despropósito. Parece que cuando ha habido reuniones, y creo que concretamente en la reunión final, donde desde el final se dice que no se va a correr, porque se descartó por completo el lunes para correr, ¿vale? El lunes dijeron que no se iba a correr y que solo había la posibilidad de correrse el domingo, ¿vale? Hasta que hubiese luz. Que lo iban a intentar hasta que hubiese luz. En cuanto la luz no acompañase, entonces iban a empezar a cancelar carreras empezando por Moto 3, luego Moto 2 y después Moto GP. Ese era el orden de suspensión de las carreras, siempre dando prioridad a la categoría reina. Bien. El problema es que, concretamente en la última reunión, hay pilotos y equipos que se quejan de que no han sido avisados para participar en esa reunión. Porque las reuniones con comisión de carrera, las reuniones con los pilotos, con responsables de los equipos, con responsables de seguridad, obviamente comisión de carrera y demás, para decir, oye, al final se corre o no se corre, ¿no? Y hay equipos, entre ellos Ducati, por ejemplo, que se quejan de que no han sido avisados. De que muchos pilotos o varios pilotos se enteraron por televisión de que estaba ocurriendo esa reunión. Es que es ridículo. De verdad que es absolutamente ridículo. Es una cantidad de despropósitos que no se puede entender. Suena un poco a chiste. Pero, coño, no hay nadie que pase lista, tío, cuando vas a la reunión. Que sé que es una chiste de colegio. Oye, Jaimito, está, está. No sé. Si ves que falta gente, espera, tío. Yo, no sé, no yo hago comprender. Yo entiendo que a lo mejor hay alguien, pues, que le preocupe menos. Siempre pasa, ¿vale? Eso siempre lo va a haber. Pero, hombre, que todos los pilotos estén ahí para decidir. Por cierto, que uno de los que quería correr, o al menos que decía, ojo, porque yo he escuchado varias cosas, al menos de los que decía que hay momentos en los que se podía correr, era Jack Miller. Era el único, además lo han dicho muchos pilotos, lo han nombrado muchos pilotos, que era el único que decía que había zonas y momentos donde él creía que se podía correr. Es una opinión, por supuesto, de un piloto, pero obviamente todos los demás decían que no, con lo cual lo que pasó es que no se disputase el gran premio. Ha sido un auténtico despropósito total y absoluto. Yo no sé si esto conllevará represalias, no lo sé. Yo creo que debería aquí hacerse algo, en el sentido de que, a ver, hemos puesto en peligro la seguridad de los pilotos, es así. Hay que entornarme a culpa lo primero, y me parece que debería ser así. Y a partir de ahí, oye, esto no puede quedar así, digo yo, pienso yo. Hay muchos circuitos que se quedan por marketing, hay muchos circuitos que se tienen que ir porque no tienen dinero para gestionarlo, y yo no estoy diciendo que quiera que Silverstone se vaya. Al contrario, antes de este gran premio lo he grabado, he dicho que a mí Silverstone me gusta. Pero hombre, hay que exigir un mínimo, ¿no? Yo creo que a Silverstone y a todos los circuitos y grandes premios del mundial, a todos. En este caso de MotoGP y los que se disputen en el CEP, en el CEP, que muchos coinciden, los que se disputen, todos. Hay que exigirles un mínimo. Y creo que Silverstone en este caso no lo ha cumplido. Bueno, vamos a hablar de las dos últimas cositas para terminar el vídeo, porque creo que se está haciendo, estoy mirando, sí, un poquillo largo, pero bueno, creo que he expresado más o menos lo que quería. Y rápidamente decir que yo creo que todos los pilotos cuando van a un gran premio quieren correr, yo creo que en este deporte no hay duda sobre eso, no creo que nadie diga, yo hoy paso, hombre, a lo mejor un piloto que esté muy, muy, muy tocado le pueda venir bien, que se alargue, que ese circuito no se dispute para recuperarse y demás, pero quizá los únicos casos, pero sí que hay que decir que en este caso, uno de los grandes beneficiados de que haya pasado esto es Marc Márquez, porque es un gran premio que no se disputa y es un gran premio menos para él en el campeonato, donde los pilotos le podían haber quitado puntos o no, a lo mejor él hubiese ganado, o a lo mejor el que gana es un piloto que no está peleando por el mundial y él consigue incluso aumentar ventaja quedando segundo, tercero, cuarto o quinto. Hay que remarcar que salía quinto, además no salía en primera línea, ni salía especialmente para ser Marc Márquez bien situado, y creo que es uno de los grandes beneficiados de este gran premio, como pueden ser los otros, quizá menos Bagnaya, porque la diferencia con Oliveira es muy poquita, la verdad que son tres puntos, entonces a lo mejor Bagnaya aquí se encontraba a gusto, no lo sé, o tenía ganas de intentar aumentar, no lo sé. Caso de Betseki también con Jorge Martín, quizás a Jorge para la recuperación le venga bien, aunque Jorge no venía mal del anterior circuito, Betseki estaba mal situado, por ejemplo, en parrilla, en fin, sí que en el caso de Márquez no tengo dudas, aunque tampoco tengo dudas de que Márquez quería correr, estoy segurísimo obviando todo lo que ha pasado, con un circuito seco o con un circuito mojado, pero en condiciones normales. Y aclaro ya por último sobre el tema de la lluvia, que no llovía tanto como para suspenderse, o sea, no penséis, esto en otro asfalto se corre sin problemas, una carrera en lluvia y punto, es lo que quiero dejar claro. Y termino pues con el apunte, que a lo mejor yo no hice un vídeo concreto por no seguir saturando sobre el tema, así que lo voy a decir aquí, y el apunte va a ser que Álvaro Bautista confirma el salto al Mundial de Superbike, de la mano de Aruba, de Ducati, como compañero de Chas Davis, Chas Davis, perdón, en 2019. Se han confirmado, se han confirmado los rumores, así que Álvaro estará en Superbike en 2019. Compañero, insisto, de Chas Davis, para intentar llevar ese equipo al máximo nivel. Yo creo que Álvaro puede hacerlo, yo creo que Álvaro puede estar peleando por podios desde muy prontito, yo creo que no va a tener demasiados problemas para adaptarse, es mi opinión, por supuesto. Y bueno, pues un campeonato que yo creo que se hace interesante, ¿no? Llevando este tipo de nombres, estamos hablando de un piloto top 10 de MotoGP, para mí, porque últimamente en todas las carreras es difícil que salga del top 10, y un piloto para mí MotoGP, para mí Álvaro es piloto MotoGP y no es un piloto a punto de retirarse, no es un piloto que esté de vuelta de todo, no, no, es un piloto que podría competir perfectamente la temporada que viene MotoGP, perfectísimamente, como lo está haciendo este año, y creo que Superbike gana, gana con la llegada de Álvaro. Así que ese es el apunte que quería dar, y termino el vídeo aquí ya, que creo que va a pasar de los 20 minutos, chicos, espero que no se haya resultado muy tedioso, y bueno, ya sabéis, recuerdo lo de antes, simplemente yo también he cancelado el Gran Premio, pero os sumo los puntos de antes, el puntito extra más los 5 extras, si se cumplen lo que os digo, los 3 GPs seguidos por Reando, los 6, los 9, los 12, etc. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo igualmente, y que me pongáis vuestras opiniones de lo que ha pasado en Silverstone, lo que creéis que ha pasado, quién creéis que tiene más culpa, quién creéis que tiene menos, en fin, un poco vuestras opiniones, que ya sabéis que yo estoy siempre por ahí por los comentarios, y que son cosas, son debates, que si son sanos, que suele ser la mayoría de las veces, estoy ahí para contestar con vosotros y para dar más opiniones, porque muchas veces me quedo corto en los vídeos, luego me ponéis algún comentario y digo, hostias, este chaval, esta chavala me ha dicho esto, y yo lo he obviado en el comentario, entonces se puede completar muy bien, pienso yo, un vídeo de estas características con comentarios en la cajita de comentarios, valga la redundancia, nada más, disfrutad de las motos, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!